Con proyectos como máquinas de automatización, prototipo de elevador, generadores de energía eléctrica y más, la Facultad de Ingeniería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa puso en marcha la Expo IPI 2024. El director del plantel, maestro Guillermo Lascano Beltrán, expresó que este es el acto académico más representativo de la licenciatura en Ingeniería en Procesos Industriales y el cual, además de ser enriquecedor en la formación académica de los jóvenes, es una oportunidad para que busquen alternativas de mejora en su quehacer. Reconozco todo el trabajo que ustedes han hecho a lo largo de todo el semestre, todo el esfuerzo. Como bien saben, hacer ingeniería es aplicar la ciencia en beneficio humano y creo que estos proyectos deben votar para eso. La verdad que los felicito. Por su parte, el titular de Educación Superior de la UAS, el doctor Fernando García Páez, destacó la importancia de que los estudiantes se formen de manera integral en una licenciatura pertinente y que responde a las necesidades de Sinaloa y del país. El coordinador del programa en Ingeniería en Procesos Industriales, Juan Carlos Sainz, detalló que los 18 proyectos que se presentan fusionan de manera transversal materias como la electrónica, la mecánica y la programación en la idea de que los estudiantes lleven a la práctica aplicada sus conocimientos. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Gracias.